93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso creste que me ha de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Mooderkin y más cosas a perecer Vicky está viva vi que hay algunos capítulos del capítulo de... bueno, hay que menso, perdón hay un capítulos del capítulo mágico donde vimos que estaba con un vaso y está el esqueleto de Vicky como vimos en la intro de los pintores mágicos pero al final no es caro en eso porque Vicky ya volvió en este capítulo como una bruja o es una bruja y bueno, si interesante eres Vicky Vicky y vamos a ver más capítulos de este Padre Nudo Mágico, El Nuevo Deseo